La secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, informó que este año no se firmará la campaña conjunta entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, esto por motivos de que el gobierno de Nayarit esté cerrando procesos administrativos. Sin embargo, este destino continuará con su promoción turística para seguir atrayendo más visitantes a la ciudad. En su reciente visita a Puerto Vallarta se le cuestionó a Pérez Lamas sobre el tema de la campaña conjunta entre este destino y Riviera Nayarit para este 2024, y al respecto comentó que siguen aterrizando y terminando las acciones que se tenían ya firmadas en anteriores convenios, pero no han firmado uno nuevo, aunque era la intención de Nayarit. Pero este año lo más probable es que no haya campaña debido a que están cerrando procesos administrativos y han sido respetuosos de ello. Es probable que este año no tengamos un fondo específico. ¿No va a haber campaña? Es posible que no. No hay una confirmación de que no, pero lo más probable, de acuerdo a los procesos que nosotros vemos que ellos están cerrando, es que no haya. Mencionó que no saben todavía cómo pudiera afectar esto a Puerto Vallarta, pero definitivamente tener inversiones más grandes en términos de promoción turística siempre beneficia. Sin embargo, el no tener la campaña no quiere decir que se tenga una afectación a la baja, pero lo que sí es posible es que tengan que compensar, de alguna manera, los trabajos cooperativos de los cuales se encargaba el Estado de Nayarit o la Riviera Nayarit. La distribución en la campaña conjunta era que Nayarit se encargaba de los aliados que tienen mucho más incidencia en el negocio que llega a Riviera Nayarit y Vallarta nos encargábamos de los nuestros. Entonces, lo que sí creo que tenemos que hacer es una reconfiguración y entender cuáles de esos socios que normalmente pagaban los cooperados Nayarit. Nosotros tendríamos que estar haciendo o incrementando un poquito la inversión para compensar ese no fondo conjunto. Cabe mencionar que la campaña conjunta ya tiene varios años que opera para la promoción entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit con cooperativos en el extranjero con una bolsa conjunta. En febrero de este año, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, había declarado que el futuro de la campaña conjunta entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit dependería del cambio de gobierno de Jalisco que este año termina. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.